Oh Jesús mío, jardinero de mi alma, ven a cultivar en mí un lugar hermoso y florido para que podáis habitar en él conmigo. Riega esta tierra reseca con el agua de tu espíritu, enriquecela con tu gracia y cúbrela con las semillas de tu palabra. Oh mi bienhechor, buen amigo, ven a podar conmigo lo que crezca torcido y arranca las raíces del mal de este corazón baldío. Haz que florezcan en mí todas las virtudes para que no desfallezcan las pruebas ni desesperen las caídas. Cuando estas flores se marchiten, riégalas con tu sangre para que te dé más gloria a ti y contigo a Dios Padre. Y cuando todo vaya bien y mi jardín esté florido, ayúdame a no relajarme para no dejarme engañar por el enemigo. Gracias por darme a María como madre, pues ella me acompaña y me guía y en ella puedo mirarme para poder llegar al cielo sin desviarme. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hoy al jardín de nuestra alma viene a visitarnos el Padre Pío. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. En esta jornada cuidaremos de una virtud que más que una flor es la frescura, el verdor. Las pequeñas florecillas que inundan el prado del alma cuando se sabe amada por Dios y ponen en él toda su esperanza. Por esta extraordinaria virtud la Virgen María dijo sí al anuncio del ángel cuando apenas entendía. Y corrió y subió las montañas para acudir a ayudar a su prima Isabel y transmitirle la buena nueva que en su vientre llevaba. La esperanza del cristiano no es una esperanza vana que en las pruebas se apaga, porque no se apoya en sus propias fuerzas, sino en Cristo victorioso, la roca que nos salva. Para que estos pastos se desarrollen bien sanos y no se sequen con las contrariedades de la vida, necesitamos la ayuda de la Iglesia y del Espíritu Santo. Ellos alimentarán el alma con las promesas y méritos de nuestro Señor Jesucristo. Darán a conocer la grandeza y la bondad de Dios y sus maravillas para que podamos descansar y esperar en su justicia y misericordia infinita. Los dos enemigos principales de esta virtud son la presunción y la desesperanza. En ambas olvidamos que Dios es fiel y todopoderoso y su mayor deseo es nuestro bien y salvar almas. Si quieres profundizar en esta virtud, hoy te invitamos a meditar las bienaventuranzas y a leer los números 2.090, 2.091 y 2.092 del Catecismo de la Iglesia. Aunque el mejor transmisor de las semillas de Dios es el propio Espíritu Santo, nosotros debemos ayudarle en su labor, dando testimonio a tiempo y a destiempo de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra alma. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Juan, capítulo 15, versículos de 9 al 11. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Consagración a la Inmaculada. Inmaculada María, bella Madre de Cristo y nuestra Palacio de Dios, me consagro enteramente a ti en la vida, en la muerte y en la eternidad. Quiero deliberadamente permitir que vayas tomando posesión de mí para hacerme pensar, sentir, amar y actuar como tú, siendo así plenamente signo de tu presencia en todas partes, para contigo hacer el bien a esta época, realizando en ella la obra de tu Hijo. Amén. Cuando la luz del alba anuncia un nuevo día, a ti Virgen María te vienen a saludar. Cuando los pajarillos cantan en la enramada, a ti mi madre amada dirigen su cantar. Cuando la flor del prado entreabre su corola, su perfume a ti sola también quiere salar. Cuando la luna brilla en triste noche oscura, a ti mi Virgen pura solo quiere alumbrar. Así tus fieles hijas, cuando su voz se elevan y hermosas flores llevan para adornar tu altar. Para ti solamente son mis flores y cantos, pues mis ecos encantos hasta a ti, hasta a ti te harán llegar, hasta a ti, hasta a ti te harán llegar. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. Amén. 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 Amén.